La radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Papa Dios con infinito cariño, Jesús con increíble bondad y generosidad, y el Espíritu Santo, con su amor y alegría, nos desean a todos y cada uno de nosotros un feliz y santo día. Vamos a escuchar la palabra de Dios con sencillez, con el corazón abierto de par en par. Hermanos, déjense guiar por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de uno mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, qué programa de vida para cada uno de nosotros. Déjense guiar por el amor y la alegría del Espíritu Santo. Es muy fácil vivir en el Antiguo Testamento. Yo no robo, yo no mato, no hago dueño a nadie, yo rezo, yo hago devociones, yo voy a la iglesia, y eso es muy bueno. Pero no es suficiente. Tenemos que vivir en el Nuevo Testamento, con el amor y la alegría del Espíritu Santo. No, tenemos que hacer mucho esfuerzo para explicarlo, porque la primerísima cristiana, la Virgen María, se dejó cubrir, poseer por el Espíritu Santo. Todos nosotros, sea el Papa en Roma, sea cada una de sus personas y del que habla, tenemos que valorar, tenemos que adorar, tenemos que gozarnos de vivir en familiaridad con el Espíritu Santo. Estamos en vísperas de cerrar un año más, un año litúrgico, y Jesús, el Señor, Dios, dueño de todo, se presenta glorioso, amoroso, atractivo, y nos dice, déjame ser tu Dios. Ay, 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 esto que lo estamos diciendo así con tanta alegría, es lo que suele fallar en multitud de bautizados, que tenemos muy buena voluntad, somos buena gente, pero no disfrutamos del cariño de papá Dios, no nos sentimos orgullosos, felices, agradecidos de que Jesús sea la vida de nuestra vida, el Señor, el que nos enseñe a pensar, a hablar y a actuar al estilo de Él. Y nuestra mayor aspiración ha de ser que el Espíritu Santo sea nuestro espíritu personal, ¿cómo? Pues, pues, dejándonos poseer y guiar por su amor y alegría. Cuántas veces oímos, este hombre, esta mujer va a la iglesia, o este sacerdote, ojalá, pidan para que no suceda en quien habla. En la iglesia es una persona, pero que parece de otro mundo, pero no le aguanta ni la mascota, ni la sombra. Y, no, eso no puede ser, cada día tenemos que decirle al Espíritu Santo, cúbreme, poseeme, ilumíname, dirígeme, lléname de Jesús, de amor, de alegría. Mira, esta ha de ser nuestra aspiración personal, nada de quedarnos con maquillajes, con ceremonias, con ritos, con creencias. No, 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 eso no es propio de un bautizado, de un creyente, de una persona que pertenece a Jesús en el siglo XXI. Hoy, para todo trabajo, nos piden un título, y para ser ciudadanos del cielo, no vamos a presentar el título por excelencia, que es el Espíritu Santo, que nos llena de amor, de alegría, a pesar de los pesares, aunque tengamos dificultades, aunque estemos pasándolo mal, porque Jesús nos dice, yo quiero que ustedes sean libres y vivan en la verdad. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar un año nuevo, litúrgicamente o espiritualmente hablando, y el Espíritu Santo ha de ser el protagonista de cada uno de nosotros. Cada día, ¿no? No estemos haciendo cálculos increíbles y decir, este año yo voy a ser, voy a hacer, voy a cumplir. No, no, no. Cada día, solo por hoy, quiero que me guíe, me cubra, me ilumine, me posea, esto lo puede cumplir un niño a su nivel, un joven, un anciano, un casado, un soltero, uno que es santo y otro que todavía no está en la santidad. Déjense guiar qué frase que nos tiene que hacer comprender que no es nuestro esfuerzo, que no es nuestra programación, que no es nuestro empeño personal, que es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, nuestro carácter, nuestro modo de tratar a las personas si nos hiciéramos el propósito de dejarnos guiar? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús y es el Espíritu de Papá Dios. Y cuando nos guía el Espíritu Santo es cuando empezamos a ser de verdad nosotros mismos. Es cuando nosotros disfrutamos del cariño de Papá Dios, de la bondad y generosidad y cercanía de Jesús y del amor y de la alegría del Espíritu Santo. Y por eso, pues, los frutos del Espíritu Santo van a ir echando raíces en cada uno de nosotros. Vamos a tener paz, paz profunda, paz verdadera, paz permanente. ¿Por qué? Por fuera, por nuestra piel, por nuestra sensibilidad humana, personal, podemos tener arañazos, golpes, mil de sufrimientos que nos hacen las circunstancias o la familia, o no sé, a lo mejor es el vecino. Pero tenemos un nivel profundo, y en ese nivel profundo, ahí está la paz, con mayúscula, fruto del Espíritu Santo. Y podemos decir, me siento tremendamente mal, pero no tengo malestar. El que les habla pone un ejemplo muy, va a decir, muy simplón. Yo les pregunto, ¿usted conoce, ha visto el mar? Dice, claro. Y usted se ha fijado, ¿qué hace el viento en el agua? Dice, bueno, levanta unas olas impresionantes, con un ruido, pero terrible. Y yo le digo, ¿y si usted y yo nos sumergiéramos unos metros en el agua, en lo profundo? El agua nos diría, el viento es muy alborotado, muy gritón, muy provocativo, pero yo soy más fuerte que el viento. Él solo me golpea la piel, la superficie. Otro fruto es la amabilidad. Todos los santos, aunque algunos han tenido un genio muy violento, muy fuerte, fueron personas amables, fueron personas lindas, simpáticas. No podemos olvidarnos que el Espíritu Santo nos ilumina cada día a toda hora y nos dice, recuerda, eres la presencia de Jesús. Jesús quiere reflejarse en ti. Él nunca te deja en feo, nunca te humilla o te regaña o te hace sentir mal. Y Él quiere, Él espera, que tú también trates de parecerte a Jesús en el trato con los demás. Bondad. Esta calificación tendríamos nosotros que pensar. Cuando una persona es buena de verdad, es espectacular. Es alguien que nos deja impresionados, nos deja emocionados, nos humaniza, nos eleva, nos acerca a Dios y refleja la bondad de Jesús. Jesús era la bondad personificada. Nadie podía decirle, mira, Señor, eres un amargado, eres un antipático, eres problemático. Nunca. Él era todo bondad. Incluso con sus más acérrimos enemigos. Dios, como le gustaba a nuestro recordado monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, nuestro recordado obispo de San Cristóbal, como nos decía a los sacerdotes una y otra vez, la bondad es la marca de el que es grande, el que es santo, el que refleja a Jesús. Y nos hablaba con comparaciones como Él vivía. Él podía enfadarse, pero era una persona buena. No lastimaba a nadie, por lo menos voluntariamente. A lo mejor tuvo momentos en que fue muy duro, pero como uno, cuando se acercaba a Él, era la bondad. La fe, hay la fe, como recalca Jesús la fe. Si tuvierais la fe como un grano de mostaza, le podías decir a esta montaña, cámbiate de lugar y eso obedecería. Pero los seres humanos, cuando no estamos movidos por el Espíritu Santo, pues llamamos fe a cualquier cosa. Y tener creencias, pues es muy fácil. Yo creo, yo tengo esa que creo en Dios, en los santos, en la iglesia. Sí, sí, eso es muy fácil. Eso no es fe, eso es creencia, una forma de pensar. Pero lo que es la fe verdadera es don del Espíritu Santo. Tenemos que pedir cada día, Señor, aumentame la fe. Y si la tenemos chiquitita, para que la haga más grande. Y si la tenemos medio creencia, la haga verdadera fe. Porque la fe es la que actúa por el amor. Si no tenemos fe verdadera, no tenemos amor. Señor, esa ha de ser nuestra petición favorita. Señor, aumentame la fe. Y termina, como fruto del Espíritu Santo, dominio de uno mismo. El Espíritu Santo quiere que seamos protagonistas en nuestra historia personal. Que seamos dueños, que seamos reyes y reinas. ¿No? Esclavos de mal genio, esclavos de la mentira, esclavos de la tontera, de la superficialidad, de la vanidad. Y sobre todo del pecado. Porque si el pecado reina en nosotros, nosotros somos esclavos. Y somos dignos de toda lástima. No, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que tengamos dominio personal. Ahí está la santidad. Cuando nosotros no nos esclavizamos por nada ni por nadie. Y esta es una tarea. Es un don del Espíritu Santo o un fruto del Espíritu Santo. Pero es también conquista diaria de cada uno de nosotros. Hay personas, ustedes lo saben, que dicen, no, es que tengo una suegra que me cae más pesada que una vaca en brazos. Hay que decir, no, no, no. Esa suegra te está contagiando, cuidadito. Te está lastimando tu piel. Pero si tú pierdes la paz porque esa mujer no sabe demostrar su categoría personal, nosotros tenemos que decir a esa persona que se queja, te duele, te molesta, te incomoda. Pero no puedes olvidarte. Tú eres la dueña o el dueño. Y si tú pierdes tu categoría, tú te bajas de tu pedestal como rey o como reina, necesitas del Espíritu Santo. Bueno, podríamos estar hablando de los frutos, pero cada uno de los frutos es para un programa y todavía nos faltaría tiempo. Pero que el Espíritu Santo vibre cada día más dentro de nosotros, que lo adoremos con emoción, con asombro, con inmensa alegría, con agradecimiento. Y que digamos, siempre, sobre todo con nuestra manera de vivir, el Espíritu Santo es el Espíritu que me ilumina, el Espíritu que me cubre, el Espíritu que me posee, el Espíritu de Dios que me llena de amor, de alegría, santidad. Vamos a escuchar la canción de San José para que este santo, que fue un hombre espiritual todos los días de su vida, nos enseñe a vivir en familiaridad gozosa, continua, con el Espíritu Santo. Cada día hemos de acercarnos a San José y colocarnos gozosamente bajo su sombra amorosa, paternal, para que él nos enseñe a ser cada día personas espirituales. San José vivió lleno del Espíritu Santo cada día y era su programa de vida, dejarse guiar por el amor y la alegría, la presencia amorosa de Dios Espíritu Santo. San José, ciertamente, fue un hombre que valoraba la oración, las prácticas espirituales o religiosas, la penitencia, la limosna, la lectura de la palabra, pero todo eso lo hacía consciente de que era el Espíritu Santo el que le iluminaba la inteligencia y le acompañaba para que lo hiciera con amor y alegría. Todos nosotros hemos sido adoctrinados por la religiosidad. Es buena, es válida, es provechosa, pero no podemos quedarnos ahí. Ustedes imagínense un niño que le dijera a su papá y a su mamá, yo ya sé leer y escribir, yo, ¿para qué voy a ir al colegio? Bueno, pues nosotros no negamos que es importante el preescolar, la primaria, pero decimos hay que formarse y titularse. Pues en la vida cristiana tenemos que estar claros, porque si tenemos claridad en la mente, en el corazón, viviremos en la verdad. Si a una persona la vemos que se contenta porque ha ido a la grita al Señor de la misericordia, al Señor, al Cristo de la grita, o ha ido a Tariva, a la Virgen de la Consolación, y ahí se queda, tenemos que evangelizarle con amabilidad, con alegría, con simpatía, con paciencia, pidiéndole al Espíritu Santo que a esa persona la haga comprender que no se puede quedar en el Antiguo Testamento, que tiene que caminar con Jesús, dejándose guiar por el amor y la alegría del Espíritu Santo. San José era un hombre que profundizaba en la presencia del Espíritu Santo. Para él fue un descubrimiento increíblemente fascinante y apasionante. ¿Por qué? Porque había sido educado para estar en el Antiguo Testamento, que era lo que él conocía y había recibido de sus padres. Pero tan pronto como el Espíritu Santo, pues, se hizo presente en nuestro santo, pues, San José vivía en continua y gozosa adoración al Espíritu Santo de Dios. Algunos dicen que el Espíritu Santo es el gran desconocido. No, 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 eso no puede ser. Tiene que ser el más y el mejor conocido, disfrutado, valorado, adorado, agradecido. Así fue la vida de San José. Tenía muchos retos y situaciones humanamente insuperables, pero con el Espíritu Santo, San José salía siempre a flote y salía adelante experimentando el poder de Dios en su vida. No creamos que San José fue santificado de una vez por todas y él estaba viviendo de rentas. No, 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 cada día el Espíritu Santo le iluminaba la mente, le guiaba con amor y alegría, le perfeccionaba, le santificaba, le abría horizontes y le ponía retos que le hacían viviente, le hacían un hombre santo. Todos nosotros hemos de imitar a San José. Hemos de pedirle todo lo que necesitemos, sea a nivel personal, matrimonial, familiar, laboral, espiritual, afectivo, pero todo San José lo quiere hacer realidad. Si nosotros se lo pedimos con toda confianza, pero sin olvidar añadir que se cumpla la voluntad de Papa Dios. Imagínense que una persona le pide que le toque la lotería y se haga millonario de la noche a la mañana y San José dice este hombre o esta mujer está pidiendo su propia perdición porque saber utilizar millones no es nada fácil. Podemos imaginar, bueno, yo con millones voy a hacer maravillas y voy a demostrar que soy el señor o la señora más privilegiada del mundo. Tengo un hermano que cuando era soltero pues decía todo convencido el día que yo sea millonario voy a ser el hombre más feliz del mundo y se casó con una muchacha cuyos padres pues eran millonarios y empezó a ser millonario en plata, claro. Y luego decía lo tenemos todo y nos falta todo. Se convenció de que el dinero con todo lo valioso que pueda ser no es lo que llena el corazón humano. San José fue muy humilde, fue muy austero, fue consciente de que él era inmensamente rico porque poseía a Dios. A mí me gusta contar que una señora le decía todo emocionada a su esposo mi amor el día que seamos millonarios y el esposo le dice mi amor te voy a interrumpir ya somos millonarios nos queremos como esposos tenemos unos hijos sanos tenemos una casa tenemos trabajo y tenemos a Jesús la fe católica somos millonarios solo nos falta la plata pero no nos va a faltar si nosotros valoramos lo más grande las riquezas verdaderas las eternas San José San José pues cuántas veces le diría a la Virgen María somos los más ricos del universo no tenemos plata tenemos una casita muy muy reducida muy humilde muy pobre pero nos queremos y tenemos al Dios que es la riqueza con mayúscula la riqueza que nada ni nadie nos la podrá quitar y se reirían los dos todos nosotros hoy mañana y siempre hemos de tener la alegría de imitar a San José como hombre espiritual las devociones las ceremonias los ritos las las procesiones las limosnas todo eso es bueno pero es un medio no es un fin hemos de pensar yo soy dichoso privilegiado afortunado si me dejo guiar por el Espíritu Santo por su amor por su alegría porque el Espíritu Santo me va a llenar de Jesús y de fe viva de fe gozosa de fe contagiosa y voy a valorar cada día más los bienes eternos los que nadie me puede robar ni me puede nunca desaparecer San José no lo olvidemos sino que lo recordemos cada día más es el santo que Papa Dios nos ha colocado para que nos cuide para que nos sirva para que nos provea provea de todo aquello que necesitemos para vivir como verdaderos hijos de Dios y San José lo cumple a cabalidad San José nunca defrauda al que con confianza acude a él todo el que acude a San José sale siempre bendecido y favorecido todos nosotros hemos de centrar alma corazón y vida en Jesús porque es Dios él nos ha creado él nos ha redimido él nos ha hecho hijos de Dios y nos ha comprado con su sangre preciosísima y nos dice Jesús yo quiero que vivan el cariño de María que es madre nuestra mía y de ustedes y siempre con la presencia paternal amorosa de San José y como estamos mencionando la Virgen María pues vamos a escuchar una canción para que cada día crezca nuestro cariño filial entrañable permanente creciente y contagioso a la Santísima Virgen María sabiendo que ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos muy queridos seguimos proclamando la buena nueva al mundo una vez más vamos a hacer presente a nuestro hermano y amigo el padre Martín que nos va a decir hablemos del amor ejercitándonos en obras de amor cuando hablo tanto de alegría de esperanza del gozo de vivir que a veces siento miedo de estar fabricando historias bonitas en el alma de mis oyentes es que acaso no veo el dolor carezco de ojos para la sangre lo sé muy bien mentiría si pintase un mundo en el que nos olvidásemos de que algunos sufren tanto que no pueden creer que haya alguien que les ama el dolor es la cortina negra que impide a muchos experimentar que Dios es amor no podemos ponernos unas lentes doradas para desconocer esa situación tan dura que suele ser frecuente en algunos ambientes voy a aclarar enseguida que no hablo de nuestro propio dolor personal sino del dolor y sufrimiento de los prójimos el dolor propio ya es suficientemente cruel como para que ignoremos de cuando en cuando como nos golpea tan terriblemente el de los el sufrimiento del prójimo podemos dejarlo a un lado dejarlo entre paréntesis encerrarnos en ese gueto en ese islote de nuestra propia felicidad como si nada hubiera más allá de nuestras alegrías o situaciones personales hay seres que tienen en este aspecto una especial sensibilidad recuerdo aquel poema de un escritor que confesaba a veces me es imposible conciliar el sueño por las noches pensando en tanto sufrimiento de los seres humanos o en aquellas otras palabras de otro autor me es imposible desterrar de mi atención los sufrimientos de la humanidad todos los sufrimientos corporales espirituales no quiero gozar de descanso mientras los pobres los mendigos los vagabundos atenazados por el hambre por el frío están durmiendo entre trapos en túneles en escaleras en puentes porque allí el enrarecido aire subterráneo está caliente esta miseria de mi prójimo me concierne es ahí en esos cuerpos en esos corazones donde Jesús continúa de un modo misterioso su propia pasión a veces me pregunto si papá Dios no debiera concedernos a todos los seres humanos un don un don terrible concedérnoslo una sola vez en la vida y solo durante cinco minutos que una noche se hiciera en todo el mundo un gran silencio y como por un milagro pudiéramos todos escuchar durante esos cinco minutos todos los llantos que a esa misma hora se lloran en el mundo que si escucháramos todos los halles de todos los hospitales todos los gritos de las mujeres abandonadas y de los huérfanos experimentar la agonía de los que están a punto de morir su angustiada respiración conocer durante solo cinco minutos la soledad el miedo de todos los que están sin trabajo experimentar el hambre de los millones de hambrientos que hay en el mundo por cinco minutos solo por cinco minutos ¿quién lo podría soportar? ¿quién podría cargar sobre sus espaldas todas las lágrimas que se llorarán en el mundo en esta misma noche? de todos los crímenes que hay en el mundo que se cometen el más grave es el desinterés la despreocupación desfraternidad en que vivimos sufrimos mucho más por un dolor de muelas que por la guerra que se está produciendo entre Israel y los palestinos terroristas llegamos a conmovernos ante ciertas catástrofes cuando nos las presentan a través de la pequeña pantalla de televisión o de los medios técnicos que hoy tenemos pero esa conmoción queda inmediatamente apagada por la cancioncilla que nos colocan después los que sufren piensan solo en su dolor personal los que no sufren no llegan ni a enterarse de que el mundo es un formidable universo de seres que sufren en el cuerpo y en el alma hasta la compasión la hemos empequeñecido busco en el diccionario esta palabra y leo lo siguiente compasión sentimiento de ternura o lástima que se tiene del trabajo desgracia o mal que padece un ser humano fíjense todo se queda en puro sentimiento la compasión se ha convertido en un sentimiento que nada remedia en el mundo pero que nos permite tranquilizarnos a nosotros mismos convenciéndonos haciéndonos la ilusión de que sintiendo lástima ya hemos estado cerca del dolor del prójimo ante el dolor nos compadecemos o hacemos disquisiciones mentales o cuando más fabricamos teorías sobre su valor salvador pero Cristo nos redimió nos salvó explicando nada bajó al dolor estuvo sumergido en el dolor y hizo suyo nuestro dolor personal de cada uno habría que lanzar una cruzada de compasión con el corazón con las manos en actividad un autor muy famoso comienza uno de sus tratados diciendo estas son reflexiones cristianas por tanto no hablan del amor sino de las obras del amor que tenemos que realizar eso es en cristiano amar es hacer obras de amor compasión es ponerse a sufrir con los demás comenzar a combatir o acompañar al dolor no se trata de no poder dormir pensando en la gente que sufre se trata de no saber vivir sin estar al lado de los que sufren y preocuparnos de hacer algo por aliviar el dolor humano la compasión verdadera no es la que brota del sentimiento sino la que se realiza en comunión fraternal haciendo algo para aliviar al que sufre compasión es una palabra que quiere decir padecer con comunión es estar unido con ni una ni la otra pueden reducirse a un sentimiento calentito en el corazón sino a una mano que sale en ayuda o una mano que abraza al que sufre la falsa compasión es la de las mujeres que lloraban cuando Jesús caminaba hacia el calvario la verdadera compasión es la del cirineo que ayudó a llevar a Jesús la cruz solo una humanidad de cirineos hará posible que quienes sufren lleguen a descubrir más pronto que tarde que alguien que es Cristo les ama en nosotros y con nosotros que tremendo mensaje cuando nosotros vemos una desgracia vemos gente que cambia su rostro que llora que a lo mejor grita pero tiene las manos atadas tiene el corazón cerrado y eso que significa perder el tiempo autoengañarse cuando veamos el sufrimiento de alguien tenemos que preguntarle preguntarnos que puedo hacer yo por esa persona y me acuerdo ya para terminar que un día en un país hicieron un concurso querían encontrar al niño más compasivo y misericordioso y aparecieron muchos niños el que ganó decía yo cuando he visto a un ancianito llorar porque se sentía solo me arrimé a él lo abracé y me puse a llorar con él este niño se llevó el premio no hizo ningún gesto espectacular pero demostró que ese niño sabía compadecerse sabía sufrir con el que sufre que tarea para cada uno de nosotros bueno antes de terminar pues recordarles que la próxima semana si Dios quiere la familia de los agustinos recoletos vamos a celebrar 125 años de presencia evangelizadora en Venezuela empezando por Maracaibo que fue la primera por decir así la primera en aprovecharse de la evangelización de los agustinos recoletos se lo digo para que ustedes en sus oraciones pidan que sigamos multiplicados primero en santidad y luego en evangelización y en números de candidatos para evangelizar en Venezuela tenemos una tarea apasionante y hemos de alegrarnos de hacerla nuestra porque lo que hacemos los agustinos recoletos es de la iglesia es obra de Jesús con el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre y cuando nosotros nos sentimos iglesia pues todo lo que es de la iglesia es nuestro así que hermanos a orar con fervor con intensidad con el corazón para que este acontecimiento pues sea para gloria de Dios Padre para crecimiento en la evangelización en la santificación de la iglesia y bienestar y progreso de nuestra querida Venezuela a todos muchas gracias por su amable atención y damos también gracias a dos personitas que están calladitas que no hacen ruido que no quieren aplausos ni homenajes pero que son personas instrumentos de Jesús valiosísimas y saben ustedes que me refiero a nuestro buen amigo Abraham Pereira y a su querida esposa Raquel a todos un feliz día y a seguir adelante con Jesús hasta el cielo alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana chido ahora chido ただ b